Una fiesta de alenso, amor Yo soy reverde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy reverde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que di Y me dijeron solamente la Constitución Y quisiera ser como el niño aquel Como el ministro aquel que es feliz Y quisiera dar lo que di en mi Sí, sí, todo a cambio de una confederación Y soltar y vivir Y olvidar la independencia Y cantar Y reír Y sentir Solor Amor Y Y Y Y Y Y Y Y Y